Como informamos oportunamente, esta madrugada, alrededor de las 2.30, se registró un fuerte incendio. Esto en la sonda industrial conocida como Coamatla, en Coatitlán, Iscali, tras una fuerte explosión en el interior de una fábrica que utiliza como materia prima el alcohol para la fabricación de jabones. El lugar, en estos momentos, se mantiene elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, así como paramédicos, protección civil de Coatitlán, Iscali, de Tlanepantla y también de Atizapán. La zona se encuentra completamente acordonada por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. En este fuerte incendio, se reportan por lo menos seis personas lesionadas, mismas que fueron atendidas y que fueron trasladadas hacia el Hospital Lomas Verdes para recibir atención médica. Alrededor de las 5 de la mañana, el incendio fue completamente sofocado. En estos momentos, personal del heroico Cuerpo de Bomberos se mantiene en la remoción de escombros. También hay varios vehículos que fueron consumidos por el fuego. También está la remisión de tuberías para evitar que alguna sustancia pudiera fugarse y causar algún tipo de problema. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.